¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa garrunos? Ahora sí ha llegado el momento ¿Qué estaban esperando sobre el drone? Acuérdense que en este vlog van a ustedes a poner su comentario sobre por qué quieren el drone o para qué lo quieren Acuérdense que lo estamos regalando porque ya somos los 300 subscribers así que va a ser un drone que voy a regalar pero tienen que poner su comentario tienen que agregarme en Facebook, en Twitter, en Instagram les estoy dando la oportunidad de hacerlo todo este tiempo porque van a dejar su comentario y vamos a chequear esos comentarios hasta el día que regrese de vacaciones estamos hablando que yo creo como el lunes vamos a hacer el sorteo van a tener una semana eso tienen una semana para suscribirse a mi canal una semana para agregarme en Facebook una semana para agregarme en Twitter una semana para agregarme en Instagram así que ya saben este es el vlog donde tienen que dejar su comentario para poderse ganar el drone y así le damos oportunidad a todos los nuevos suscriptores tienen una semana para dejar su comentario y en una semana agarraremos un ganado eso al cabo de una semana se va rápido y yo voy a andar de vacaciones ya me voy ahorita ya es domingo temprano y ya estamos a punto de irnos de vacaciones acuérdense que en una semana ya cuando regrese de vacaciones entonces ya haremos el sorteo por lo pronto ya ahorita domingo ya me voy ya es temprano ahorita voy a la iglesia y luego de la iglesia me voy de vacaciones así que toda una semana para que dejen sus comentarios todos los que quieran y ya cuando llegue seleccionaremos el ganador que se va a ganar este drone así que ya lo tengo listo para enviarlo a cualquier lado del mundo así que dejen su comentario aquí abajo y ojalá y ganes tú ok bueno muchas gracias por ver el vlog muchas gracias por seguirnos nos vamos de vacaciones ahora sí deja tu comentario tienes una semana gracias a todos los suscriptores y nos vemos en el próximo vlog Dios les bendiga y adiós bye bye y feliz día del padre a todos happy father's day que se la pasen suave hoy domingo Dios les bendiga bye